Bueno, quilombo en un panel. Nada me gusta más que los quilombos en los paneles. Dale, ¿qué pasó ahora? Vamos a sentarnos. Doble quilombo. A ver. Doble. Uno, el estacionamiento, que siempre es un drama en todos los canales, en todas las productoras, porque están todas en el medio de la ciudad, nunca se puede estacionar en ninguno. Acá no hay problema por estacionamiento. Porque depende del horario. Claro. Lo dejamos en la calle. Ah, bueno, sí. ¿Está cerca? No. ¿Qué cosa? ¿El canal? ¿El bolonqui? Sí, no. Sí. ¿Es acá cerca? ¿Sí? ¿Es acá cerca? Ah, mirá, es acá cerca. Pero ese es un problema, bueno, casi anecdótico, les diría. El otro problema es mucho peor, porque tiene que ver con los sueldos de las panelistas. ¡Oh! Una panelista arregló un determinado sueldo. Bueno. Dos se enteraron del sueldo de la panelista, o sea, que alguien de la producción dijo, esta está ganando. Bueno, pero cada una pelea su cachete. Tanto. Está bien, cada una pelea su cachete. Esto nos pasa todo, todo el tiempo. Pero fueron a hacer piquete, esas dos. A mí una vez una me lo hizo con las vacaciones, ¿te acordás? A la producción. Me acuerdo perfecto. Como. Mando un beso, Mola. Se pudrió todo porque hubo careo. ¡No! Entonces ahí se empezaron a revolear estacionamiento, maquillaje, sueldo. Esto es una rama. Que sos mala compañera. Está muy mal. Más de su negociación. Cosas que pasaron al aire. Si la otra arregló algo mejor, no vete. Más vale. Pero esto es la ley de la selva. Cada uno arregla su sueldo. Ni en pedo. Va a haber que iniciarlo. No quiero justicia. Los trámites son urgentes. Todos valen lo mismo y eso es una realidad. Claro. Todos valen lo mismo. Bueno, pero ya viene el sindicato. Me gustaría ser el presidente de ese sindicato. Yo soy el presidente y cuento todos los kilómetros acá. Bueno, estamos hablando del programa del Pollo Álvarez, Nosotros a la Mañana. Ah, claro. Por eso dijiste acá cerca. Yo me imaginaba en el tren. La productora está acá. El Pollo no tiene nada que ver en este conflicto. Solo le faltaba esa amargura. El Pollo no gana para asustos. No, no gana para disgustos. ¿Puedo? Y el conflicto es entre mi querida Cintia Fernández. Upa. Grande. Cintia tiene... Y otras dos panelistas. Estacionamiento, ¿eh? Tiene un tema con el estacionamiento. ¿Dos panelistas? Dos. Dos en principio. Las dos panelistas están enojadas por lo que gana Cintia y, bueno, se lo deben merecer. Es muy generadora, Cintia. Pero no conozco si es así. Ellas dos son. Y ya hubo consecuencias de esta pelea. Upa. Paula Trapani. Mirála con esa carita. Y Josefina Pous. Otra con esa carita, la de la fiestita. Ambas dos. Ellas fueron las que hicieron el piquete porque se enteraron el sueldo de Cintia. Está malo. Cada uno ganó. Que rondaría aproximadamente en el doble de lo que ganaban o ganan las otras. Y bueno, ella peleó eso, se lo quisieron dar, la necesitaban, se lo pagaron. Igual yo sé que Cintia tenía un muy buen contrato ya desde Don Man, lo renovaron para otro programa que al final cambió y fue al pollo. O en un momento no se sabía bien a cuál iba. A mí me pareció un horror, yo no tenía una aventura con la quita de la Maradona. No tenía un cordado de antes. Pero bueno, las chicas se enteraron. Cintia gana, no sé, invento, ¿eh? Sí. Y ella ganaba 25. Se jodan. Y dicen que mi trabajo vale la mitad que la gente. Sí. Como puede. Mi trabajo no vale. Y esta llegó recién, Cintia. y nosotros estamos acá pero tiene que enojar por negociar mal ella sobre todo Trapani tratar de llegar y decir bueno, quisiera mejorar mi situación nada más no está bueno meterse con el sueldo con el sueldo ella no Cinta tiene otra popularidad es otra cosa, es un trabajo distinto cada una vale por otra cosa es atractivo lo que aporta Trapani no lo aporta Cintia tiene un club que tiene un cuento personal siempre le pasa algo y garpa su cuento los cuentan, las otras también tienen varios pero bueno, no importa vamos primero al conflicto del estacionamiento ¿dónde es el estacionamiento ahí? en Cabrera y Rabiniani la peor esquina del país ahí juntaron firmas ya tuvimos el problema ahí de Nicole el programa de las Georginas también subimos varios quilombos con estacionamiento lo mejor es ir es no ir en auto bueno, pero viste llevan a los chicos al colegio hacen varias cosas pero caminate dos cuadritas nadie quiere caminar acá y está bien que así sea también porque vas a trabajar también que te aseguro no, tenés que dejarlo lejos y caminar si no te estresás sí, sí, pero para mí la voz te sesiona también